Somos más de 100 aproximadamente, hoy no pudieron venir muchos porque los chicos que están trabajando adentro no los dejaron salir porque se lo tomaba como abandono de trabajo, así que bueno, muchos de los que querían estar no pudieron estar. Tenemos entendido que son varios los pedidos que están haciendo al gobierno, ¿nos puede mencionar cuáles son? Uno es la mejora salarial, porque actualmente tanto los chicos que están en planta, como ya dijimos nosotros, yo que estoy en contrato de guardia, no alcanza para vivir, yo estoy trabajando en otro lugar también para poder más o menos cubrir las necesidades de vivir y eso que soy sola, no tengo hijos. Una es esa, la otra es el pase a planta permanente de los chicos que, tanto los que vinieron del Malbran, que quedaron excluidos, como los que ya trabajábamos acá, que también quedamos excluidos del último nombramiento. Y el otro es el reconocimiento profesional, que no se nos diga solo que somos héroes cuando se necesita, sino que también se nos pague el sueldo digno que queremos, porque acá mientras hay gente que duerme bien durante la noche, acá nosotros trabajamos, nos recargamos con el estrés que es salvar una vida de un niño. ¿Cómo van a continuar las medidas? Y eso lo vamos a terminar de charlar hoy, después de que terminemos de dar las notas, nos vamos a reunir a todos los que estamos y ahí vamos a terminar de decidir. ¿Cómo es posible cuando somos nosotros los que estamos 24 horas al lado del paciente? Ya sea fines de semana, feriados, días de semana, estamos las 24 horas, es una vergüenza. Trabajamos con vida, señores, trabajamos con bebés prematuros, trabajamos con ancianos, trabajamos con personas en terapia intensiva. Esto es una vergüenza que tengamos que salir a reclamar. Y segunda cosa, esto no es en contra de ninguna administración, de ningún directivo, de ninguna institución. Esto es reclamando lo que nos corresponde y lo que nos merecemos como profesional de salud. Si ustedes saben cuánto es el sueldo de un diputado aproximadamente, no tengo nada en contra de los señores diputados, ¿no? Pero ¿cuánto es el sueldo? Ellos no trabajan con vida, tienen otras responsabilidades que no desmerezco, pero no trabajan como nosotros las 24 horas, feriados, fines de semana. Solo estamos reclamando lo que nos corresponde pacíficamente. No queremos llegar a medidas, no queremos dejar de atender a nuestros pacientes. Nosotros amamos nuestra profesión, amamos.